Los días pasan y yo me siento sin darte un beso, como no más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador último me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre Esto de mi corazón, que alguien me ayude, se me hace urgente Ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acerque en realidad como soy Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca esta pena, señor Cómo se sana una herida Alguien me diga cómo se olvida Alguien que salve mi alma y corre el recuerdo que me castiga Alguien me diga cómo se olvida La que sea venga pronto, cómo se olvida, que me lo diga Alguien me diga cómo se arranca esta pena de tu didilla Alguien me diga cómo se sana un error, cómo se sana una herida Porque la felicidad para mí parece que está prohibida Alguien me diga que siga la contestación a mi situación Y no me diga Fuerte el aplauso Dixon, Dixon, Dixon Le metió la salsa en esta oportunidad ¿Cómo está? Entonces muchachos, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Te vas a sentar? No, te vas a sentar Ok Vamos a escuchar qué opinión tienen De la presentación de Dixon Los miembros del jurado Señor Eddie Vázquez Estoy seguro de que si aquí estuviese Omar Alfano O mejor dicho Gilberto Santa Rosa se pone de pie y te aplaude, brother Gracias Estabas en la clave Estabas bailando Estabas pregonando Brother, de verdad que lo hiciste súper bien Esta es mi calificación 4 con 9 4 con 9 pone Vázquez Angélica Dixon Bueno, hoy de verdad Hoy te luciste en ese escenario Te felicito, ha sido la mejor presentación que te he visto Te felicito de verdad, de verdad Porque me has demostrado por qué estás en esta gala Felicidades y esta es mi calificación 4 con 9 Profe Dixon, me ha gustado mucho cómo has manejado la voz a través de toda la canción A pesar que cantaste la versión salsa Este, muy bien Mucho control con el movimiento Con el baile Lo único, para mí, estilo Para mí, más picado Más tacato Menos balada Esto, por ser salsa Si hubiera sido la versión balada Hubiera hecho los vibratos tan bonitos que hiciste Te felicito Profe, profe El profe pone 4 Gracias Profe, ¿qué es tacazo? Cato Ah Separado O sea, bien separado Bien picado, casi sin vibrato Ah, picado se llama tacazo O estacato Estacato Ah, estacato Ese pito de ahí Entonces, estacato Manuel Mira, Dixon Tuviste una excelente proyección Excelente afinación En los pregones Los llevaste con mucho swing El bailecito tuvo buenísimo Y bueno, a mí sí me pareció Que cantaste una salsa Perfecto ¡Cinco! Vamos con el promedio total A ver, Dibasciano Señor Dibasquez ¿Cuánto es un nueve? A ver, Dibasquez Yo tengo que decir algo Y quiero pedirle al público presente Un fuerte aplauso Para esas dos niñas Que están en el coro Que están haciendo un excelente trabajo Celidé y Anarcheli Felicidades, chicas Celidé y Anarcheli En verdad que lo han hecho muy bien Vamos con Gaby Moreno ¡Gaby! TVN-2.com Más de lo que ves en televisión